Buenos días queridos amigos y amigas, mi vídeo de esta semana se titula A mí tampoco me gusta pisar mierda, que el nombre ya lo dice todo, pero bueno, de todas maneras voy a explicar esto que viene por aquí. Esto viene al caso de que yo cada vez que salgo por la puerta de mi casa, como todo el mundo, sufro, padezco, me hiere, me mata, me llega al corazón, me llega al zapato, que es bien cierto que según sobre todo la zona por la que andes, está la acera mina de mierda. Mira, es un campo de mina, que algunas son de tres pisos que corren el riesgo de que te puedan amputar el pie, como la pise. O sea, una cosa, esto a mí me llega más quizás porque como todos sabéis, yo tengo tres, entonces claro, siempre estoy en el punto de mira. Cosa que claro, yo veo a alguien que viene de lejos y entre medias de esa persona y yo veo que hay una mierda y yo ya me echo a temblar. Yo a esto le temo más que me inviten a una boa, pero mucho más. Porque claro, yo ya estoy en el punto de mirar, el que viene me mira a mí, mira a mis perros y mira al mojón y yo no sé por qué hace una asociación ahí, que vamos, que a mí me hacen puñetera gracia, vaya, pero vaya que a mí me asocian. Entonces claro, yo muchas veces estoy por, no sé, porque yo no tengo por qué dar explicaciones, pero por llamarlo del CSI que le hagan la prueba del ADN al mojón, porque eso os digo que el mío no es. Porque yo sí recojo la caca de mis perros, cosa que es lo que deberían hacer los puercos estos que lo llevan y no la recogen. Porque esto no es culpa del animal, si alguien lo dudaba. Esto es de culpa del que lo lleva. Y si el que lo lleva a un puerco, pues poco puede hacer el animal, porque el animal por mucho que le enseñes tú no sabe recoger eso. Entonces yo estoy hasta el mismísimo chichi de, pues como todo el mundo, de ver estas cosas. Y que ya os digo que a mí me llega más, porque claro, yo voy, porque se sabe, con tres. Entonces claro, estoy yo en el punto de mira. Que por culpa de estos puercos, pues pagamos el resto. Y por culpa de estos, pues por ejemplo, no podemos entrar nosotros a sitios tales como por ejemplo los parques o las playas. Que ya de camino, quisiera yo decirle a las autoridades que el cartelito este que tiene que estar expuesto en los parques y en las playas, que pone prohibido perro, está malamente puesto. Ahí lo que deberían ustedes poner es prohibido puerco. Así engrosarían ustedes el total de la suma de todo, que entrarían estos que no recogen las cacas de sus perros. Y los otros puercos, que son más abundantes, tiran más mierda y que curiosamente no les prohiben ustedes el paso a estos sitios. Es una cosa, yo entro al parque y cada vez que paso tenemos los bancos hechos pedazos, o sea, pero hechos pedazos, aparte del típico tatuaje del corazón de Jolly Quiera Pedro, que aquello está precioso, tenemos la papelera al lado vacía, que eso está ahí de exposición. Y luego en los altos bancos y por el suelo tenemos todo el repertorio que se han comido y se han bebido el día antes. Allí podemos encontrar cosas tales como todo el resto de la botellona, los litros, los cubalitros, los vasos tirados por el suelo, las bolsas de hielo. Ah, si han comido pizza tenemos la lapolitana, la bargarita, los cuatro quesos. Y luego tenemos el suelo, que eso es un campo entero sembrado de pipas y un cenicero, que allí no cogen ya más colillas. Y aparte, pues tenemos todo el muestrario completo de lo que podemos comprar en un kiosco. Ahí podemos encontrar la bolsa de los chiquetos, risquetos, pelotazos, gustosines, la ley artesana, la ley vinagreta, la ley jamón, las rufles artesanas, las rufles ya horqueso, las papricas, las verdes, las pringas coloradas, las amarillas y la madre que paría el borrego. También tenemos los pandillas, los pelotazos, que no se me olviden, los bocabillos, los 3D. Ah, el kinder deli, el kinder bueno. También tenemos una exposición de lo que son el más, el knickers, tweed, el emanen. Ah, los que caña, los que gofre, los que palmera, y los bollicados, los chipicados, los tabacines, y ya te digo, y allí no cogen más mierda porque ellos no quieren. Pero se ve que estas mierdas molestan menos. Estos molestan menos porque, claro, estos biodegradables se los chupan al suelo. Así es que yo voy a pedir a las autoridades que lo mismo que se deberían denunciar a los puercos, que no quitar las cacas de sus perros, bien podíais meterle mano también a estos, que aparte sabéis dónde están todos los días en el mismo sitio y no hace falta hacerle pruebas de ADN a ninguno. Porque sabéis quiénes son, están en el mismo sitio todos los días y nos están costando los dineros. Porque si no lo sabéis, al otro día tienen que ir los barrenderos al mismo sitio, a barrer que los ven las criaturas con las caras descompuestas, porque están hasta los mismísimos huevos. Y yo no tengo por qué pagar tampoco a estos, porque las criaturas, vamos, tenemos un muso allí para todos estos puercos, la verdad es que nos está costando todos los dineros. Así es que lo mismo que denunciáis a uno, o deberíais denunciar, deberíais denunciar también a estos y prohibirle de camino el paso, porque ya te digo que nos cuesta todos los dineros. Y también a ver si alguien le explica a esta criatura el sentido de una papelera, aunque deberían de haberse lo enseñado a sus casas, y que por mucho que dejen las bolsas tiran el suelo siglos y siglos, de ahí no van a brotar los chetos. Con que nada, me voy a despedir diciendo la frase con la que he titulado yo este vídeo, que es que a mí tampoco me gusta pisar mierda, entre otras cosas porque no traen suerte ninguna, Mari. Con que nada, hasta luego, lucar. ¡Gracias!